Mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos, gritarán, llorarán ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos Ellos iban a la iglesia, pero eran falsos No le daba la gana de arrepentirse ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran Dice, el pastor estaba predicando ¿Qué pasó?